Viajar a hablar, deseos fuertes de la infancia En el propio centro de las celulas, tierra descarrilada Definitivamente me humanizo Busco una palabra plena, padre corazón de la bestia feroz Apada cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir Apada cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir Cuando desconfío rastreo mi propio rastro Hay un animal en mí Que vuelve siempre Una voz que de noche nunca me detiene Me lleva de la mano Contra las montañas los pequeños búhos del terror Busco una palabra plena, para el corazón de la bestia feroz Apada cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir Apada cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir Rompo contra mi propio cuerpo El abajón Dejo de contar Me sumerjo en una ansia frenética Por vivir Amar Hablar Seguir Aunque nadie lo quiera Descarrilando mi destino Descarrilando mi destino Descarrilando mi destino Descarrilando Descarrilando Busco una palabra plena, para el corazón de la bestia feroz Apada cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir Apada cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir Descarrilando 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 Muy buenas, muy bien, muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias.